Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su sección Morelos en Cifras. Mi nombre es Anaí Ávila y como cada semana me da mucho gusto saludarle. El día de hoy le hablaré sobre el tema de los trabajadores en el estado de Morelos. Morelos ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de personas que trabajan dentro de su mismo estado, pero en un municipio distinto al que residen. En nuestro estado el porcentaje de la población ocupada que labora fuera del municipio de residencia, pero dentro del estado de Morelos, es del 19.6%. Estas estadísticas según información del Censo de Población y Vivienda 2010. Hasta aquí nuestra sección Morelos en Cifras. Mi nombre es Anaí Ávila y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!